Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias a todos los que ya se están conectando, gracias a los que reservaron su viernes por la tarde para muchos, inicio del fin de semana, y acompañarnos hoy en esta plática tan interesante que vamos a tener, donde vamos a desenredar un poquito este misterio de los nemátodos. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo los vamos a vencer? Y tenemos tres invitados de lujo el día de hoy, que nos van a estar aclarando todas estas dudas, creo que ya los conocen o los tenían por ahí ubicados, pero bueno, los expertos de los que vamos a tener el placer de contar hoy son el maestro en ciencias José Armando Carrillo, seguramente muchísimos de ustedes ya lo conocen, sabemos que tiene por ahí sus fans, es profesor investigador del CIAD, y va a estar hoy, bueno, con uno de sus grandes compañeros, también el maestro en ciencias Manuel Báez, ambos del CIAD en Sinaloa, y también vamos a tener al maestro en ciencias Alberto Hernández para complementar esta plática, ¿no?, que es maestro en fitopatología. Mientras esperamos al resto de los participantes, los vamos a dejar con un video de nuestros aliados y quienes hicieron posible hoy esta plática, que son nuestros amigos de Summit Agroméxico, los dejamos con el video y en breves minutos con él, comenzamos. Desde la semilla más pequeña hasta un campo lleno de cosechas sanas. Desarrollamos valor para contribuir en la producción de alimentos de calidad y en gran cantidad. Somos una empresa del grupo Sumitomo que ha formado la base del desarrollo sostenible y ha echado raíces por más de 400 años. Además de estar clasificada como empresa global líder por el Fortune Globo 500 desde hace 27 años. Sumitomo Corporation es una empresa líder en comercio e inversión global con 111 ubicaciones en el extranjero y 20 ubicaciones en Japón. Una empresa con mucha historia que contar y experiencias vividas. Trabajaremos mano a mano para enriquecer no solo nuestras vidas sino también las de los demás. Nuestros desafíos y sueños no se detendrán. En Sumitagro brindamos soluciones innovadoras de confianza para lograr una agricultura sostenible. Ofrecemos valor monetario, agregado y financiero a todos los niveles de la cadena de producción alimenticia. Siempre estamos buscando nuevos desarrollos, impulsando nuevas tecnologías, ideas y proyectos. Invertimos nuestros recursos en personas con ideas grandes y disruptivas. Al tener raíces japonesas, nos involucramos en la cultura y costumbres de los empleados y clientes de otras partes del mundo. Tenemos como visión ser una organización con una cultura altamente incluyente, responsable, dinámica y ejecutiva que sabe direccionar los cambios. Inventamos nuestro propio futuro acorde a las necesidades de la empresa, mercado y clientes. Nuestra iniciativa, Let's Be Natural, logra responsabilidad social y congruencia, siempre contribuyendo al cuidado de los suelos y del medio ambiente. Gracias al trabajo de cada una de las personas que conforman su Mitagro es que logramos enfocarnos en protección de cultivos y fisiología vegetal avanzada. Estas dos partes que constituyen nuestro portafolio aportan a la sanidad de los cultivos y a los procesos fisiológicos que favorecen su buen desarrollo. Gracias a las buenas prácticas agrícolas es que podemos ver grandes resultados. Somos el país número uno en producción de aguacate a nivel mundial, con más de 2,4 millones de toneladas. Nos han nombrado como el país que más hortalizas produce en toda América Latina. México es declarado, por segunda ocasión, como sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Por esto y más, nuestra razón de ser son los alimentos, ya que sin estos no existiría ningún otro tipo de mercado. Sumitago Somos tecnología japonesa líder y cada vez crecemos más hacia nuevos horizontes. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a comenzar. Gracias a nuestros aliados nuevamente de Sumitagro México y nosotros desde Cultiva Futuro muy contentos de tenerlos hoy aquí. Siempre estamos buscando con quién hacer alianza, a quién invitar, cómo llevarles más herramientas. Sabemos que agradecen muchísimo el tema educativo y bueno, que sepan que cuentan con nosotros para seguir creciendo. Estén pendientes a nuestras redes, a los correos. Tenemos una serie de charlas preparadas para este año más adelante, así que bueno, atentos por ahí. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Tratamos de hacer un resumen. La verdad es que nuestros expertos tienen una trayectoria muy amplia y creo que nos quedamos cortos, pero trataremos de resumir. Es José Armando, ya se los había mencionado. Es profesor investigador en el CIAT en Sinaloa desde el 98. Además es licenciado en Agricultura en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Donde después logró ser director de la Facultad de Agronomía entre los años 95 y 98. Tiene más de 30 años de experiencia en fitopatología. Es investigador. Se especializa en la caracterización e identificación de bacterias y nematodos fitopatógenos. Y en el desarrollo de productos biorracionales para su control. Además le encanta enseñar y por eso lo tenemos hoy aquí. Es catedrático en el programa de maestría del CIAT. Y enseña sobre enfermedades post cosecha y en el seminario de investigación. Es un activo colaborador en proyectos de innovación tecnológica. No solo a nivel estatal, sino también nacional. Y además es muy buen conferencista en bacteriología y nematología. Ha dirigido más de 70 tesis en licenciatura y 40 en maestrías. Y es autor de muchísimos, muchísimos artículos de investigación en revistas indexadas del CONACYT. Así que bueno, si quieren conocer un poquito más de José Armando, busquen por ahí en CONACYT. Le estamos dejando aquí también su correo. Si más adelante lo quieren contactar. Y él por supuesto aclarará todas las dudas. José Armando hoy no está solo. Está con uno de sus compañeros. El maestro de ciencias, Manuel Báez. Quien también es amigo de la casa. Bienvenido Manuel. Quien también es profesor investigador en el CIAT. Están los dos allá en Culiacán. Es ingeniero agrónomo. Se especializa en horticultura. Y maestra en ciencias en tecnología de alimentos. Está certificado en agronegocios. En la Universidad Estatal de Arizona. Y en el Instituto Tecnológico de Monterrey. También es director, asesor de tesis. Ha escrito muchísimos capítulos de artículos. Es miembro de, bueno, de muchísimos sistemas. Y nos va a estar acompañando también hoy. Como les digo, su currículum es muy amplio. Y estamos muy, muy honrados de tenerlo hoy en nuestra casa. Bienvenidos Manuel y José Armando. Aquí también les dejamos el correo de Manuel. Para que lo contacten. Y hoy ellos nos van a estar hablando sobre nuevas herramientas. Para el control de nematodos en hortalizas. Entonces, en lo que se conectan estos dos expertos. Les comento un poquito la dinámica. A los que fueron muy fieles y se conectaron de primeritos. Los vamos a estar contactando a su correo electrónico. Para hacerles llegar unos premios. De parte de Cultivo Futuro. Y por favor queremos que aprovechen muchísimo esta plática. Explotemos a los expertos. Anoten sus preguntas. Y al final les vamos a dar unos minutos. Para que ellos nos las puedan responder. Así que vayan anotando. Esperamos que disfruten muchísimo. Y bienvenidos. Estamos listos. Armando. Ok, muchas gracias y buenas tardes. Primeramente agradecer a Yari por su invitación. Y por su presentación. Y como está nuestra pregunta. Nuestra conferencista. A las conferencias de hoy. Pues nuestro objetivo es dar a conocer nuestras experiencias. En el transcurso del trajine. En el manejo y estudio de los nematofitoparásitos. En hortalizas y en otros cultivos. Y como siempre. Pues hay que ver. Qué es lo que estamos haciendo acá en Sinaloa. En el CIEA. En la institución. Como investigador. Como asesor. Y lo más importante es. Ofrecer nuestras herramientas. Nuestros resultados. Al público en general. Los productores. A los técnicos. Tratando de. De participar un poquito más. En el desarrollo de la agricultura. Y con nuestras investigaciones. Pues darle resultados. Nuestras experiencias. Sobre el manejo de este problema importantísimo. En Sinaloa. Y a nivel mundial. Entonces hablar de nematos. Vamos a hablar de un grupo de microorganismos. Que afectan muchos cultivos. Y en especial. En Sinaloa. A nivel mundial. En hortalizas. Es una limitante. Importantísimas. En la producción. De estos tipos de cultivos. Si hablamos de hortalizas. De tomates. De chile. De pepinos. De berenjenas. De granos. De frutales. En todos los cultivos. Estos nematos son importantes. Limitantes. En la producción. Y en la verdad. De nematología. Vamos a hablar. Que a nivel mundial. Se reportan aproximadamente. 4.000 especies. De nematos fitoparásitos. Entre ellos. El top 10 de los nematos. A nivel mundial. Son estos 10 especies. De más. 10 especímenes. De más importantes. Y entre ellos. Sobresale el nemato agallador. Las especies de meliodogine. El nemato de los quistes. Globodera. Globodera. Rotoquienso. Globodera pálida. El nemato rotilenclo. Reniforme. Reniforme. Lesionador. Y así. El grupo de nematos. Se presentan constantemente. En todas las agrícolas. En todos los cultivos. Y va a ser específicamente. Un tipo de nemato. Que va a estar infectando. Principalmente. A nuestros cultivos. En Sinaloa. Que es el estado. Principalmente. Hortícola. Donde se lide. A nivel nacional. En la producción de hortalizas. Con una limitancia. Importantísima. Es el nemato agalladores. En el cual es un nemato. Que se caracteriza. Para representar. Dibofismo sexual. Es decir. La hembra de globosa. Y el macho. En filiforme. Donde el propáculo infectivo. Es el J-12 juvenil 2. Es el que nos causa daño. Es importante. Que inicie la infección. Del proceso. Por eso es muy importante. Que conozcamos. La biología del nemato. La fisiología del nemato. Las características. De supervivencia. De reproducción. Y por eso. Vamos a entender. Que conociendo el enemigo. Vamos a conocer. Y entender. Que herramientas. Vamos a aplicar. Para poder controlar. A estos fitopatógenos. Hay muchas herramientas. Herramientas químicas. Herramientas botánicas. Herramientas microbiológicas. Genéticas. Por lo cual. Tengo que hacer un paquete. De herramientas. Juntarlas. Para poder establecer. Una estrategia. De manejo integrado. De manejo biurracional. Para poder reducir. Y para poder minimizar. Los daños de estos nematos. Y en la verdad. De nematos. Vamos a hablar. Principalmente. En hortalizas. La principal limitante. En Sinaloa. Y a nivel mundial. Donde hay hortalizas. Son los nematos agalladores. Las especies de melodogine. Tenemos aquí. Melodogine incognita. Melodogine javánica. Arenaria. Y últimamente. Aquí en Sinaloa. A nivel nacional. Melodogine enterlobe. Es un nemato. Que infecta la parte radicular. De las plantas. Induciendo agallas o tumores. Donde estos tipos de lesiones. Van a impedir. La buena funcionalidad. Desde las raíces. Cuando hay una obstrucción. De vasoconductores. De gilema principalmente. Y van a obstruir. Los vasoconductores. Impidiendo. Que se desmanezca. Se arriba. La flujo. De nutrientes y agua. Y por ende. Se manifiesta. La parte aérea. Una clorosis. Un machitamiento. Un achaparramiento. Que finalmente repercute. En bajas. En la producción. Calidad. Y cantidad. De productos. De valor comercial. Inimportante. Si hablamos de Sinaloa. O hablamos de los nematos. En general. Tenemos que conocer. La biología del nemato. Tenemos que conocer. Que estos nematos. En forma general. Todos los nematos. Pasan por seis estadios diferentes. Una fase de huevos. Cuatro fases juveniles. Y una fase adulta. Pero es muy importante. Que conozcamos. La biología de cada nemato. Las características de cada nemato. Porque esto va a haber diferenciación. A nivel de cultivo. A nivel de zona de producción. Es decir. El nemato. O en los casos. En el nemato de galladores. O nemato de los dojines. Especies de los dojines. Primero sobrevienen. En forma de huevo. Ya sea. En el resto de plantas. En forma de matriz. De las hembras globosas. O en forma de huevo. En el suelo. Uno es que cae la nueva. Uno es que. Inicia el nuevo cultivo. La plántula. Empieza a emergir. Empieza a soltar sustancias. De su re. Y está. Las. Sustancias. Que las raíces. Son radiculares. Entonces el nemato. Empieza a activarse. Y es cuando. Explosión. El nemato J1. Para salir J2. Este inhibido. El J2. Esa es la parte. El propágulo. Más infectivo. De los. De los. Melodogines. Y es el propágulo. Menos. Menos. Este. Que podemos. Nosotros controlar. En el suelo. Por eso es muy importante. Conozcamos la biología. De estos nematos. Y va. 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 La variación. De esta biología. En el mato. Dependiendo del cultivo. Dependiendo de la. La condición del suelo. Temperatura. Humedad. Es decir. Este nemato. De J1. A J2. Puede variar el tiempo. De. Permanecer en el suelo. Puede ser de 5. Puede ser hasta 20 días. Dependiendo de la especie. De nemato. Y lo más importante. Que. Este J2. Es el que va a penetrar. A la raíz. Rápidamente. En cuanto. Ya hay una detección. De la parte radicular. Del chero radicular. Es con el nemato. Estos van a migrar. Directamente. A la parte radicular. De la planta. A la parte apical. Para poder penetrar. En forma de cascada. Hacia el interior. De la célula. De la raíz. Entonces. Esto es importante. Entonces. Aquí. El propágulo más efectivo. Y más débil. Del ciclo biológico. Es el J2. Cuando está en el suelo. Entonces. Es importante. Conozcamos. Cuando está en el suelo. En qué etapa. En qué periodo. Para otros. Poder caerle. Con un producto. Que sea. Efectivo. Para reducir la población. De estos propágulos. Entonces. Es importante. Conozcamos. Biología. Porque tenemos que aplicar. Ciertos productos. Que sean. O. Que ataquen a huevos. Ya sea. Hongos neumatófagos. Bacterias neumatófagas. Algunos productos. Que también eliminan huevos. O. Es el efecto. Por tratar de aplicar. Productos larvicidas. Que eliminen. El propágulo J2. Porque una vez que pasa J2. Entran a la raíz. Y ahí van a eclosionar. Y van a pasar. Van a mudar. Para brincar. A su etapa de J3. Y finalmente J4. Que es. O el adulto. Que es el neumato. Que va a inducir. La presencia. De estos agayos tumores. Que inducen la hiperplasia. O inducen la hipertrofia. Dentro de la raíz. Entonces es muy importante. Que conozcamos. Que en cada galla de estas. Que está aquí presente. Vamos a encontrar. Más de una hembra. Colocada ahí. Dentro de esa galla. Y estas hembras. Van a producir. O van a formar. O van a generar. A aproximadamente. Cada 21 o 25 días. Una cascada de huevos. Desde 500. Hasta 1500 huevos. Cada 21 días. Entonces aquí tenemos una. Como dicen. Una fábrica de huevos. Que va a producir. Cada hembra. Para tener. Una forma de infección. Tremenda. A nivel de los cultivos. El hablar de los nefematos. En hortalizas. El hablar de los nefematos. En la agricultura. En la horticultura. Vamos a hablar. Que este sistema. De producción. Esa transición. De nuevas tecnologías. Del campo abierto. Al acolchado. El fertirriego. Hasta hoy en día. El cultivo protegido. Llámese. Vaya sombra. Llámese. Invernadero. Nos indujo. A que. Aquí tenemos. Menos movimiento. De suelo. Menos movimiento. De la maquinaria agrícola. Para preparación de suelo. Nos indujo. También a meter. O a introducir. Materiales. Civiles comerciales. De tomate. Con larga vida. En aquel. Indeterminados. En el cual aquí. El ciclo de cultivo. Tarda presente. De seis a ocho meses. Es un tiempo suficiente. Para que el nefematos. Se empiece a incrementar. En el suelo. Por falta de materia orgánica. O falta de manejo. Y finalmente la consecuencia fue. Pues el incremento de los nefematos. En el suelo. El incremento de los problemas. Como este tipo de raíces. Que se manifiestan totalmente. En los cultivos. En aquella zona de producción. Es importante que conozcamos. Que la biología. O con la distribución de los nefematos. Se localiza en forma de manchones. En el cultivo. O sea. Las áreas localizadas. Que este manchón. Al próximo ciclo. Puede crecer mucho más. Si no tenemos un manejo adecuado. Una buena. Un buen conocimiento. De la biología. La distribución. De la dispersión de los nefematos. De forma general. Entonces la distribución de los nefematos. Puede ser de forma pasiva. Que sea a través. Del manejo del agua de riego. Que sea a través de. De la maquinaria. Pero en forma activa. Aquí podemos ver que. La. El contacto de una raíz. Con una raíz sana. Con una raíz enferma. Por nefematos. El nefematos. Agarra esa raíz. Como una escalerilla. Para brincar. A otra planta. Y eso es muy importante. Que conozcamos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Por primeramente. Sacando. Lavando raíces. Para ver. Determinar. ¿Cuál es la sanidad de esas raíces? Porque es importante. Conozcamos. Cómo está la dispersión. Cómo está la población. En el suelo. Y no esperar. Ver plantas enfermas. Después de cuatro o cinco meses. Decir. Si esa planta está enferma. Por nefematos. Si lo puedes hacer. Tener. Tener una. Una herramienta. De diagnóstico. De estar monitoreando. Constantemente. Nuestros cultivos. Nuestros suelos. Nuestras. Nuestras plantas. Para poder determinar. Cómo está la población. Cómo está la sanidad de ese suelo. Cómo está la sanidad de esta planta. Para poder determinar. Y poder decir. ¿Sabes qué? Es la estrategia ahorita. Para aplicar un producto. Una herramienta. Para poder reducir. La problemática. De estos nematos agalladores. Y hablamos de nematos. Vamos a hablar que. Estos nematos. Especies melodogine. Afectan a tomate. Cualquier variedad de tomate. Cuando se convierte en tomate. Tomate de bola. Tomate de saladez. Tomate de especialidad. Afectan al cultivo. Bebel pepper. De chiles. Chiles picosos. Chiles dulces. Chiles poblanos. Hay la presencia también. De plantas marchitas. Plantas cloróticas. Y sacamos esa raíz. Y vamos a encontrar la presencia. De esos tumores o agallas. Característicos. Que indican. Que hay que tener un problema. De nematos agalladores. Otro de los cultivos importantes. En Sinaloa. A nivel nacional. Un susceptible. Es el cultivo del pepino. Pepinos europeos. Pepinos picles. Pepinos slicer. Todos son tan susceptibles. Al ataque de este nematos. Y aquí podemos observar. Pues tenemos que. Que determinar. Cuál es el comportamiento. Y cuál es la distribución. Y el conocimiento. De que hay presencia. De nematos. Pues tendría que ser. Una herramienta de manejo. Adecuado. Para este control. De estos tipos de nematos. Igualmente. Los cultivos de. De hortalizas. Como el caso de la papa. A nivel nacional. También es un cultivo. Que afecta constantemente. La presencia. De este tipo de parásitos. De patógenos. Como son los nematos. Y los nematos agalladores. Entonces. Cada distribución. Cada tipo de nematos. Está distribuido. De acuerdo al cultivo. De acuerdo a las condiciones. Adecuadas. Del suelo. Y la temperatura ambiental. Que van a prevalecer. La presencia. De una especie. A otra especie de nematos. Si hablamos de papa. De las zonas. De la clima fría. De papa. Chihuahua. Saltillo. Toluca. Ahí hay una presencia. De algunas especies. De melogines. Como es chigudi. Como es sapla. Como es falax. Pues si hablamos de papa. Aquí en Sinaloa. La zona norte de Sinaloa. Los mochis. Por ejemplo. Las partes de Caborca. Sonora. Ahí sobresalgan las especies. Incognitas. Javánica. O la meloginia chigua. Pero ambos. Como general. Todos son nematos agalladores. Inducen daños en la raíz. Pero lo más importante. En caso de papa. Es que inducen daños. En el tubérculo. Este tipo de mezquinos. Este tipo de lesiones. Que le quitan calidad comercial. A la planta. De visibilidad. Y por ende. El productor. El lama de casa. Separa su tubérculo. Que no lo quiere. En el mercado. Es un aspecto importante. Que afecta. Directa o indirectamente. La presencia. De los nematos. Fitoparásitos. En hortalizas. O en cualquier cultivo. Si hablamos de la zona norte. La zona. Perdón. La zona de. Valle de México. Por allá en Toluca. En la zona papera. De Michoacán. De Chihuahua. De Saltillo. Otro nematos importantísimo. Es el nematos. Formadores de quistes. Del género globodera. Globodera rostoquise. Que es el más común. Hay otra especie importante. Globodera pálida. Que está. No en México. Afortunadamente. Pero sin embargo. Es un nematos. Que está presente. El cual también requiere. Cierta atención. Cierto estudio. Esto lo va a mencionar más tarde. El maestro Alberto. Sobre el manejo de rotilénculos. En. Perdón. De globodera. Con un producto. Que estamos evaluando. De manera conjunta. O de manera separada. En Sinaloa. Y otras partes del país. Para el control. Y una herramienta más. Para el control. De estos nematos. Fitoparásitos. Es muy importante. Que le demos seguimiento. Al problema de nematos. Si sabemos. Que los nematos. Iniciaron. Ya a tiempo. En Sinaloa. Y en todas partes del país. O en todas partes del mundo. Pues tenemos que tener. Que entender. Que estos nematos. Ya son endémicos. Que están presentes. Ya están distribuidos. Están. Permanentemente. Aquí en nuestros suelos. Y el problema. Es de que. La maquinaria. O los cultivos. O el monocultivo. En Sinaloa. Es tomate. Es chile. Es pepino. Es berenjena. Es monocultivo. Tomate. Tomate. O esa alternancia. Y estas cuatro especies. De cultivos. Estos cuatro cultivos. Son altamente susceptibles. Al nemato. A los melodogines. Al nemato agallador. Por lo cual. Es importante. Que empezamos a trabajar. En manera estratégica. Para poder. Utilizar ciertas herramientas. Ciertos mecanismos. De manejo. Y de control. Para estos fitopatógenos. Por lo cual. Es muy importante. Estar monitoreando. El suelo. Monitorar suelo. Para ver. La cantidad de propábulos. De juveniles. Que hay en el suelo. Para determinar. Estos umbrales de daño. O evaluar raíces. Para el caso. De lavar raíces. Para el caso. De melodogines. Que son nemato agallador. Para determinar. Si en esta raíz. Ya hay presencia. De agallas. O tumores. Y esto. Por eso. Es importante. Que tengamos. Un. Un. Una escala. Una evaluación. Constantemente. Y lo más. La sugerencia. Más importante. Es que lo hagamos. Cada mes. Cada mes y medio. Estar sacando muestras de suelo. O sacando. Lavando raíces. Hoy en día. En Sinaloa. Varias agrícolas. Tienen su laboratorio particular. En su mismo agrícola. Para detección. De monitoreo. Constantes. Para poder. Reducir los costos. Y tener más. Eficientemente. Más. La. El análisis constante. De la evaluación. De los parámetros. De evaluación. De sus poblaciones. Tanto en suelo. Como. En las raíces. Tenemos este ejemplo. Una agrícola. Que tiene. Este estudio. De análisis. Tenemos una mayasoma. Que tiene tres naves. Tres. Tres tablas. Perdón. Aquí tenemos. 80 y 50. Individuos. Por cada 100 gramos de suelo. De melodogines. La segunda tabla. Tenemos 21.800. La otra tabla. Tenemos 2.600. Esto quiere decir que. ¿Y esto qué significa este valor? O estos números. Entonces. Para cada número de estos. Existe un valor. De umbral de daño. Y un valor. De umbral económico. Es importantísimo. Que estemos evaluando. Que estemos monitoreando. Constantemente. Y es decir. Para el caso de los melodogines. En Sinaloa. El umbral de daño. Es. Que tengamos. A partir de 10. A 15. 20. Propauros. De juveniles. Por cada 100 gramos de suelo. Pero aquí tenemos. 80 y 50. Tenemos 21.000. Tenemos 2.000. Entonces. Eso quiere decir que. Se nos desplazó. La población. La muy enormemente. De arriba. Igual tenemos que buscar. Herramientas. Características. Características. Para poder mitigar. Y para poder reducir. Bajar la población. De estos nematos. Acá tengo otro ejemplo. Tenemos una tabla. Con 33. Con 0. 0. Cada. Cada tipo de tablas. Cada tipo de población. Va a ser una estrategia. Que vamos a implementar. Para el control. De estos nematos. Entonces. El diagnóstico. Nos va a indicar. Qué herramientas. Qué estrategia. Vamos a trabajar. Para poder reducir. La población. De estos nematos. Entonces. Hoy en día. Tenemos este tipo. De estudios. Otra parte. Por otro lado. Es el abogado de raíces. Aquí tenemos que. Empezar a notar. Cuantificar. Y evaluar. Y decir. ¿Sabe qué? Tengo que trabajar. De manera eficiente. En mi diagnóstico. Y ya no sé decir. A nivel comercial. O práctico. Ya tengamos tres valores. Valor 0. Valor 1. Que sean. Valor leve. Valor 2. Que tenga una población. Más o menos de un. De un 10. Un 15 por ciento. De agallamiento. En el sistema radicular. Y valor 3. Arriba de un 50 por ciento. Entonces. Aquí tenemos que. Colocar. Nuestro. Nuestro semáforo. Valor verde. Todavía. Es manejable. Ya valor. De color amarillo. Que sí. Que ya tienen. Ya tenemos que tener. Cierta preocupación. Para poder. Trabajar. De manera eficiente. Y evitar. Que nuestras plantas. Nuestro cultivo brinque. A un nivel rojo. Que es semáforo rojo. Después. Importantísimo. Que cuantifiquemos. La población. De los monitoreos. La población. Tanto de revistas galladas. Como la población de suelo. Para determinar. Qué hacer. En qué momento. Podemos tratar de aplicar. Una cierta herramienta. Ya sea química. Ya sea botánica. Ya sea microbiológica. Para poder reducir. Para poder mitigar. La población. De los nematodos. Fitoparásitos. Lo más común. En todas partes del mundo. Y en Sinaloa. No es la excepción. Es la aplicación. De químicos. De productos químicos. Jumigantes. El hablar de la clodopicrina. El hablar de metansodio. Son productos. Que. Han estado. En la vanguardia. De la aplicación. Es para reducir. La población. De los problemas del suelo. No nomás de matos. Hablemos de los fusarios. De los risotomias. De la clodotinia. De las pirulacayetas. Pero hoy en día. El productor. Está interesado. Está preocupado. Por. Mantener su suelo. Viable. Vivo. Con esta aplicación. Estamos eliminando el suelo. Estamos matando el suelo. Constantemente. Por lo cual. Hoy el productor. Está buscando. Ciertas herramientas. Nuevas herramientas. Que le pueden tener. Un manejo más biurracional. Por ende. Tenemos que buscar. Ciertas herramientas. Para poder. Ofrecerle al productor. Al técnico. Ciertas herramientas. Para el control. De estos microorganismos. Entonces hoy. Tenemos. Los productos fumigantes. Del suelo. Panematos. Tenemos productos. No fumigantes. Caso de flores sulfones. Caso de flores furan. Caso de flores indolicines. Son productos eficientes. Pero sin embargo. El productor. El técnico. Por el afán. De tener su cultivo sano. Se sobrepasa. La dosis recomendada. Para aplicar. A estos productos. Es por eso. Que tenemos que buscar. Otra alternativa más. Tanto química. Biológica. Botánica. Para tener ese coctel. Ese paquete. De. 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 De alternativas biológicas. De alternativas de manejo. Para hacer un manejo integrado. Es decir. Buscar ciertas herramientas. Buscar. Otros productos químicos. Buscar. Otras herramientas biológicas. Otras herramientas botánicas. Para ir. Rechazando. A esa lista. Desde el manejo integrado. Alternativa. Alternativa. Para poder reducir. La aplicación. De estos productos. Y por ende. Evitar. La resistencia. De los nematodos. A estos productos químicos. O a estos productos botánicos. Para poder romper. Esa resistencia. Que es muy importante. Que. Que conozcamos. El por qué se hacen resistentes. Los patógenos. Por la constante aplicación. De estos productos nematicidas. Estos productos fungicidas. O de estos plaguicidas. Por lo cual. Pues. Tenemos que entender. Que para poder. No. Iniciar. Con un proceso. De un producto X. Llámese. Botánico. Ya sea. Micrológico. Llámese. Químico. Tenemos que empezar a trabajar. Con la ciencia. Desde la investigación. Es decir. Empezar a evaluar. Empezar a trabajar. De manera de investigación. Tanto en laboratorio. Como en invernaderos. A nivel del campo comercial. Esas herramientas. Para poder evaluar. Y poder determinar. Si esa herramienta es factible. Continuar con la aplicación. Continuar con ese tipo de desarrollo. Para que al final. Que se encargue. De la comercialización. De estos productos. Ya tenga una buena distribución. Y un buen mercado. Pero estamos a trabajar. Cada una de sus etapas. De participación. En este desarrollo. A otro nos corresponde. La fase. De la investigación. Es decir. Evaluar. Materiales. O evaluar. Ciertas resistencias. Ciertas alternativas. Diferentes. A las que hay en el mercado. Para poder aportar. Una herramienta más. Al mercado. Una herramienta más. A la agricultura. A la horticultura. Local. Regional. O nacional. Y que sea. Nuestro interés. Nuestra información. Nuestra participación. Dar un granito de arena. A este desarrollo. De los cultivos. Por lo cual. Hoy en día. Nos planteamos. En esta investigación. En el cual. Fue propuesto. Por una solicitud. De la empresa. Para poder evaluar. Una herramienta más. Para el control. De este problema. Muy importante. Que es. Los nematodos agalladores. Es decir. Este cultivo. Este problema. De nematodos. En Sinaloa. Y en muchas partes. Del país. Es la limitante. Número uno. En cuanto a la productividad. Cada ciclo. Cada temporada. Cada cultivo. Hay presencia. De estos problemas. Por lo cual. Tenemos que. Buscar estrategias. De manejo. De herramientas. Para poder reducir. La población. O los daños. Las incidencias. Y por ahí. Reducir. Los daños. Y las pérdidas de producción. Por efecto. De estos nematodos. Fitoparásitos. Por lo tanto. Pues. Se nos plantea. Evaluar este producto. A base. De en testigo. Tiflosamide. Contra el nemato. Agallador. Las especies. De melodogines. Llámese incognita. Llámese enterolobi. La más importante. Aquí en Sinaloa. Entonces. Para ello. Necesitamos trabajar. Iniciamos el desarrollo. De un trabajo. De un proyecto de investigación. Desde la fase laboratoria. Es decir. Evaluar. De manera preliminar. Si este producto. Es eficiente. Para reducir. O para eliminar. Los propagros. Infectivos. De este nemato. Que son el J2. Y poder. De esta manera. Continuar. La siguiente fase. A nivel experimental. De laboratorio. De invernadero. Y después. Si no. Hasta a nivel de campo. Tenemos que trabajar. De manera eficiente. Para poder eliminar. Y para poder. Si sabes qué. Tengo una herramienta más. Que yo pueda aportar. A la ciencia. A la investigación. A la producción. De este cultivo. Por lo tanto. Se plantea el objetivo. De evaluar. Esta efectividad. De este producto. Contra el nemato agallador. Juvenil. El nemato agallador. En el cual aquí. El objetivo es. Evaluar. El efecto de mortandad. Ver si este nemato. Actúa directamente. Para eliminar. La habilidad. La movilidad. De estos nematos juveniles 2. Por lo cual. Empezamos a trabajar. Con este producto. El tiflosamide. Con dosis. De 1. De 2. De 3 litros. Y de 5 litros por hectárea. Buscando la dosis óptima. De control. A nivel juvenil. A nivel in vitro. A nivel laboratorio. Empezamos a trabajar. Este producto. Y esto consiste. En tomar. En hacer extracción. De un campo comercial. Con problemas de. De meliogines. Hicimos la extracción. De los. De los. De esos nematos. Pre-identificación. Con técnicas morfológicas. Con técnicas morfométricas. Y con técnicas moleculares. Pero ¿sabes qué? Estamos trabajando. Con la especie. De meliogines. Interlobe. Una vez que terminamos. La especie. Que estamos trabajando. Hacemos la extracción. De juveniles. Y vamos a poner. En contacto. A nivel laboratorio. En agua. Con el producto. En. A evaluar. Con juveniles. Y aquí colocamos. Aproximadamente. 70 y 50 juveniles. De J2. De meliogines. Interlobe. En cada una de las placas. Fueron tres réplicas. Para poder terminar. Observar. Después de 24 horas. 48. Hasta 90 horas. Ver el efecto. De mortandad. De los juveniles. De estos nematos. Los juveniles. Con la presencia. O la constancia. O la participación. De estos productos. A nivel experimental. Yo tenemos aquí. Que después de 24 horas. Después de la hora. Solamente. El tratamiento 5. Ya hubo. Efecto de mortandad. En cambio. A las 62 horas. Tenemos el 100% de mortandad. De larvas. A esta dosis. En cambio. A la dosis. De tres hectáreas. Por hectárea. De las 72 horas. Tenemos. Un 54.9% de mortandad. Al igual que 51.6. A dos litros. Nuestra. Experiencia. Y nuestra información. En literatura. Indica que. Un producto. Una vez que avance. Una vez que sobrepase. El 50% de efectividad biológica. Quiere decir. Que es un producto viable. Para poder continuar. Y para poder trabajarlo. Ya a nivel comercial. Esta fue la primera. Previa. Nuestra primera. Previa evaluación. De trabajar. Con este producto. A base de trifosamide. Con esta dosificación. Y con este efecto importante. En cuanto al manejo. Y control. De. La efectividad. Posteriormente. Fue. A nivel plántula. Otra vez. Igual. A nivel invernadero. Colocamos plántulas. En charolas. De cono grande. Metimos plántulas. Y a cada plántula. Nosotros inoculamos. 240 huevos. De melodogine. Interlobe. Por cada plántula. Esta es una dosis alta. De propábulos. En la cual. Tenemos que trabajar. Con una presión alta. Para ver si este producto. Es eficiente. Para el control. De este nemato. Después de aplicar. Esta plántula. De 30 días. De edad. Plántulas. Inoculamos. Los huevecillos. Y posteriormente. Vamos a aplicar. Los productos. Pero aquí. Metimos un producto comercial. A base de cabos a fogos. A base del flúor pirán. Productos que son eficientes. Para el control de la matemática. A nivel comercial. Y nuestra dosis. De. Triflosamide. 1, 2 y 3 litros por hectárea. Hicimos la dosificación. Hicimos la aplicación. Un manejo de agua. Similar al que manejo. A nivel comercial. A nivel de campo agrícola. Comercial. Con 10 litros de agua. Por hectárea. Para hacer la aplicación. De este tipo de productos. Hicimos la aplicación. Hicimos tomates al edad. Del híbrido macizo. Metimos 240 huevos. Por cada. Cada cepillón. Cada plántula. Y empezamos a aplicar. Los productos. A nivel de cada cavidad. Una cantidad de productos. Especialmente. Para cada cavidad. Cada producto. Y finalmente. Lo que evaluamos. Fue aquí. Evaluar el agallamiento. De las plántulas. Que es el nemato agallador. Tenemos que trabajar. Para inhibir. La presencia. De agallas. La reducción. De las agallas. En la planta. Y por ahí. Nos va a tener. La mejor calidad de planta. A nivel comercial. Nuestra experiencia. Nos indica a mí. Que una planta. Que presenta. Un nivel 2 de agallamiento. Todavía la planta. Tolera. Ese daño. Pero ya que la planta. Empieza a brincar. A una etapa 3. De agallamiento. Quiere decir. Que tenemos un. 50% de agallamiento. 25% de agallamiento. Del área radicular. O un 75. O de un 100% de agallamiento. Que decir. Que estas plantas. De estos niveles. Ya son. Daño económico. Para la planta. Por lo cual. Entonces. Nuestra idea. Es que. Mantengamos. Nuestro nivel de daño. Abajo del nivel de 2. En el cual. Es un nemato. Un nivel. Que la planta. Puede soportar. Ese daño. Y puede tener. Una producción. Satisfactoria. Para el control. De este nemato. Por lo tanto. Que tenemos. Nosotros evaluamos. Esos tratamientos. Y vemos aquí. Que el producto químico. Tuvo cero agallamiento. Los dos productos químicos. Sin embargo. Tenemos. El producto químico. Triflusamide. Tuvo 0.5% de índice de agallamiento. 0.8 y 1. Entonces. Por lo tanto. No sobrepasa el nivel de 2. Que requiere. Para que la planta empiece a sufrir. Empiece a tener daños. Daños económicos. O un umbral económico. Que nos puede reducir. La población. De estos nematos. Por lo tanto. Tenemos aquí. En el estadístico. En la ANOVA. Nos indica a mí. Que. La aplicación. De triflusamide. A 3 litros. Es identica. Es estadísticamente. Igual. A la aplicación. Del químico. Agosafós. Y a la aplicación. Del químico. Puro pirán. Entonces. Pongo. Nosotros alternar. Qué producto aplicar. Y eso va a depender. De qué población. Tengo yo. De propósito. En el suelo. Para poder determinar. O aplico un químico. Comercial. Al flupirán. O aplico. Un triflusamide. A 3 litros. Por hectárea. El cual va a ser. Más o más similar. La respuesta. Que a tener. De mi planta. En cuanto al control. De este producto. En este tipo. De plantación. Si transformamos. Esos datos. A la efectividad biológica. Tenemos que. El producto. Triflusamide. A 3 litros. Por hectárea. Tenga un. 78.3%. De efectividad biológica. Un resultado. Una respuesta. Eficiente. Una respuesta. Satisfactoria. Para el control. De nematos. Comparada con el 100%. Del químico. Del. Del. Clauzafox. Y del flupirán. Aquí la idea. Principalmente aquí. Tengo yo ya. Dos o tres herramientas. Diferentes. Aplico. Clauzafox. Aplico. El flupirán. O aplico. El triflusamide. Es con esa alternancia. Yo puedo empezar a trabajar. Ya buscando una respuesta. Y eso va a depender. Si realmente. Decimos. De cuál es la población inicial. Si yo tengo una población inicial. De 300. De 400. Tengo que aplicar un químico fulminante. Pero tengo una aplicación más baja. Tengo que buscar un producto más. Más dócil. En cuanto a la efectividad. En cuanto a la residualidad. En cuanto al daño. De la. Por. Pitoxicidad. En la planta. O buscar esa respuesta. De qué hacer. Para poder controlar. Y para poder reducir. La aplicación. De estos químicos. Y con ello romper la resistencia. Que se puede representar. La constante aplicación. De estos productos químicos comerciales. Después de tener esos resultados. Tanto a nivel in vitro. Con juveniles. Con mortandad de larvas. A nivel de plántula. Pues ya nos fuimos a un semi comercial. A nivel de invernadero. En macetas. Como de hidroponia. Es decir. Colectamos suelos. De las áreas agrícolas. Altamente infectadas. Con nemato. El suelo típico. De los nematos. En el suelo. En el campo comercial. Esos suelos se desinfectó. Y a ese suelo. Y a ese infectado. Se le aplicó inóculo. De 1.800 huevos. De melioquina interlobe. Por maceta. Un inóculo. Altamente. Sumamente alto. Comparado. A nivel comercial. Aquí tenemos igual. Otra vez. La presión alta. De este producto. Para poder cuantificar. Para poder evaluar. A nivel de maceta. Cada maceta. Tenía la misma cantidad. De inóculo. Cada maceta. Reaplicó. La misma cantidad. De agua. Cada maceta. Reaplicó. Las mismas condiciones. Para poder. Establecer. Ese experimento. Ya a nivel. Ya más. Manejable. En invernadero. Y aquí empezamos. A trabajar. Y aquí empezamos. A ampliar. La dosificación. Que fue. El triflusamide. A 3 litros. Y el triflusamide. A 5 litros. Comparamos. Un extracto vegetal comercial. A base de. Gobernadora. De yuca. De pino. Metimos el flusulfone. A 1 litro por hectárea. Metimos el fluspiral. 1 litro por hectárea. Estos productos nuevos. Nematicidas. El flusindolicine. A 2 litros por hectárea. De acuerdo a la. A la etiqueta. De recomendación. De aplicación. El producto. Flusulfone. Fluspiral. Y flusindolicine. Se aplicaron. Una sola vez. De acuerdo a la. A la recomendación. De la etiqueta. En cambio. La triflusamide. Y el extracto vegetal. Se aplicaron. Cada 15 días. 3 aplicaciones. Desde ese manejo. Alrededor. Manejo al cultivo. A la nivel invernadero. Y al final de la evaluación. Evaluamos plantas. 30 días después. El trasplante. 30 días después. La inoculación. Y vemos que. Que no hay diferencia significativa. En todos los tratamientos. Desde el tratamiento 1. Hasta el tratamiento 6. Que son los productos. Desde el tifusamide. El extracto vegetal. El flusulfone. El fluspiral. Y el flusindolicine. No hay diferencia estadística. A los 30 días. Pero si nos vamos. A los 60 días. Aquí tenemos igual el daño. 30 días. El promedio de índice de agallamiento. De 10 plantas. Que evaluamos. 1.33. Contra 0.6. Contra 1. Que son más similares. Por eso no hay. No hay diferencia estadística. Entre el índice de agallamiento. De los tratamientos. Si nos vamos. A los 60 días. Después de iniciar. La inoculación. Y el trasplante. Vemos aquí. O igualmente. El flusulfone. El flusindolicine. Y el fluspiral. Son similares. En cuanto al manejo. En cuanto a la respuesta. De efectividad. Con el triflosamide. A 5 litros. A través de aquí. No hay diferencia estadística. De el material. Quiere decir. Que este producto. Se comporta similarmente. A estos otros productos comerciales. Que son los caballones. Podemos decir. Del manejo de los nematos. En hortalizas. Aquí tenemos la diferencia estadística. Todos tienen nivel 1 de agallamiento. Comparado con nivel 0. Del testigo blanco. Y comparado con 1.6. Y 1.6. De. Estrato vegetal. Y el triglosamide. A 3 litros por hectárea. Comparado con el testigo. De inoculado. Que ya tenemos nivel de agallamiento. Del 3.3. Ya brincó aquí. Casi el casi nivel 4. Del agallamiento. Del agallamiento. Entonces por ahí tenemos aquí. Con estos resultados. Y continuo. El mismo comportamiento. De esta respuesta. A los 90 días. Por cuestión de tiempo. Solamente dijimos. Hasta 60 días. Para tener este valor. Ya que tenemos una herramienta más. Que podemos trabajar. Ya a nivel comercial. Para el control. De estos nematos. Bueno. El por qué. Entonces nosotros. Nos preocupamos. Nos preguntamos. El por qué hacer esta evaluación. Aquí en tomates. En melogines. Pues tenemos que agarrar un cultivo. Un patrón. Un inoculo. Que nos permita. Establecer una investigación. Para poder ir aquí. Brincar. A otros cultivos. Con este mismo desarrollo. Y evaluar. Este comportamiento. En diferentes cultivos. En diferentes. Zonas de producción. Por lo cual. Aquí tenemos. Herramientas importantes. Y vemos aquí. Que. Ambas dosis. De trifosamide. A 3 litros. Y a 5 litros. A los 60 días. No sobrepasan. El nivel 2. De agallamiento. Quiere decir. Que estamos dentro del umbral. Dentro del manejo. Que nos permite trabajar. De manera eficiente. De manera. De comportamiento. Y por ende. Tenemos que dar. Una herramienta más. Que podemos incluir. A nuestro. A nuestro maletín. A nuestro. Nuestro paquete. De manejo integrado. Con otros productos químicos. Con el flupirán. Con el flosurfone. O como. Enflación de lisín. Aquí tenemos. La severidad. La enfermedad. Este. Se comporta. En manejo importante. Este manejo. De los daños. Reducidos. En la población. De nematos. Y muy importante. Le decía. Aquí es una población. Muy alta. De propábulos. Generalmente. En el campo. Andamos trabajando. Con 300. Con 50. Con 100 propábulos. Por exigente. Arbezuelo. Aquí metimos. 1800 propábulos. De mato. Es una dosis. Altísima. Que no es muy común. Que lo encontremos. En el campo. A inicio de cultivo. Lo podemos encontrar. A final de temporada. Sí. Pero en el cultivo. Hay una reducción enorme. De propábulos. Por lo cual. Es una herramienta más. Que nos permite trabajar. Que nos permite aportar. Y nos permite decir. Hay una herramienta más química. Para poder atacar. Y para poder reducir. La población. De los nematos. Fitoparásitos. De toda esta información. Nos concluimos que. Esta aplicación. De los productos químicos. Comerciales. La sindolicine. La fluopirán. La sulfone. Y el trifosamide. A 5 litros por hectárea. Tiene un comportamiento. De un 80% de efectividad biológica. Es decir. Tenemos una herramienta más. Química. En la cual esto nos permite. Hacer la. El intercambio. La alternancia. De productos. Y así. Vamos a ir rompiendo. La resistencia. De estos productos nematicidas. Con. La correcta aplicación. De estos productos químicos. Otro es. A los 60 días. El índice de agallamiento. De los tratamientos. A base de trifosamide. A 3 a 5 litros. Decía. No sobrepasa. El daño económico. De 2. Por lo cual. Estamos dentro. Del manejo. Dentro de la. De la respuesta. Que el productor. Quiere. Que tengamos que aplicar. Una herramienta más. Y que ese productor. Tenga. Una respuesta más. Una alternativa más. De manejo. Y pensando. Principalmente más. Este producto. Trifosamide. Tiflosamide. Es un producto fungicida. Con efecto nematicida. Que es altamente eficiente. Para el control. De risotona solani. Para el control. De creatina esclerotior. Y para el control. De esclerotin. Entonces aquí tenemos que tener. Una doble función. Si yo tengo un cultivo. Por ejemplo. De papa. Que tengo problemas fuertes. De risotonia. Bueno. Pues ahí. Y tengo problemas también fuertes. De nematos. Pues ahí está la solución. Aplicar este producto. A base de. A dosis de 3. O de 5 litros. Dependiendo. De la población que hay. De ambos fitopatógenos. De los nematogalladores. Y los propágulos. De los microescleróceos. O propágulos de risotona en el suelo. O de esclerotinia. O de esclerotinrol. Y aquí. Por el 40. Aquí tenemos. Una respuesta más. En el cual. Nosotros como investigadores. Pues. Damos la respuesta. Con nuestros resultados. Nuestra información. Nuestra experiencia. Y el cual puede ser. Una respuesta viable más. Del cultivo. Entonces aquí tenemos. Lo que decía. Trifosiamina. Tiene un efecto fungicida. Y aquí tenemos un manejo integrado. Que puede. Actuar de manera. Efecto fungicida. Y a la par. Efecto nematicida. Entonces aquí tenemos esta respuesta. Y la verdad es. Bueno. Cómo aplicarlo. Cuántas dosis aplicarlo. En qué dosis de agua. Pues ya haces. Una respuesta. Que yo le puedo dar. Un poquito más adelante. Con esta información. Y con esto. Pues yo cierro mi participación. Y espero sus comentarios. Espero sus preguntas. Y estoy a la orden aquí. Para. Lo que se le pueda. Muchísimas gracias. José Armando. Muy interesante la plática. Gracias a Manuel también. Que sabemos que está allí. Acompañándote. Y súper interesante. ¿No? Este tema de bueno. Cómo el tiflusamide. No solo lo podemos utilizar como fungicida. Sino también como nematicida. Que es el gran misterio. Que estamos desenredando hoy. Los nematodos. Ya tenemos algunas preguntas. Las vamos a dejar para el final. Porque esto no acaba aquí. Así que les pedimos. Que nos acompañen unos minutitos más. Queremos seguir ampliándoles. Toda la información que tenemos hoy. Y sobre los nematodos. Y para eso tenemos ahora aquí a Alberto. Ya les había mencionado. Alberto es maestro en fitopatología. Les dejamos aquí también su correo. Por si necesitan contactarlo. Si tiene un club de fans por ahí. Alberto no lo sabemos. Es ingeniero agrónomo. Fitotecnista. Egresado de la Universidad de Guadalajara. También realizó una maestría en ciencias. En fitopatología. Egresando en el colegio de posgraduados. En ciencias agrícolas. Actualmente es investigador y consultor. En efectividad biológica de plaguicidas. Con más de 20 años de experiencia. En este sector. Evaluando insecticidas. Fungicidas. Bactericidas. Reguladores de crecimiento. Tanto en cultivos hortícolas. Y florícolas principalmente. Ha participado también en muchos talleres. Organizados por el Departamento Agrícola de Estados Unidos. Y actualmente. Es el director de estudios. En el Laboratorio de Ingeniería Fitosanitaria Integral. Tenemos muchísimos invitados de lujo. Alberto. Un placer tenerte hoy acá. Bienvenido. La audiencia es toda tuya. Estamos seguros de que están. Muy ávidos de aprender. Muchas gracias. Yari. Por la invitación. A Cultivo a Futuro. Es un gusto poder compartir con. Con nuestro público. Los resultados que hemos tenido. En estos temas. De buscar alternativas. Para poder tener un manejo. Integrado de estas. De estas enfermedades. De esta plaga. Que es. Que tiene mucha importancia. Económica a nivel. A nivel mundial. Y en particular. En las zonas donde. Ya comentaba el maestro Armando. Hemos trabajado. Bueno. Vamos a hablar un poquito. De estas evaluaciones. Que hicimos de Tiflusamide. Para el control de nemato dorado. Empezamos a trabajar. Muy a la par. Al mismo tiempo. Que trabajaron en Sinaloa. La parte de hortalizas. Aquí también trabajamos. En el Estado de México. Hicimos algunos trabajos. Exploratorios. Ahorita van a ver. Algunos resultados. Tanto en papa. Como en hortalizas. Y posteriormente. Hicimos los trabajos. Para hacer la ampliación. De etiqueta. Ante la autoridad competente. Que esperamos. Que pronto haya. Haya noticias. Por lo que tenemos entendido. Ya está. A días. De que. De que se puede emitir. El dictamen. Favorable. Para. Para poder hacer. El registro. De este. De esta nueva herramienta. Bueno. A continuación. Les platicaba. Les comentaba. Que íbamos a platicar. Un poquito. Lo que es el nematodo dorado. Ya Armando. El maestro Armando. Adelantó algo. Este nematodo dorado. O globodera rostoquiensis. Es. Tiene una importancia económica. Y cuarentenaria. Muy importante. Principalmente. En las zonas templadas. Del mundo. Como ustedes saben. La zona. Toda la región de Toluca. Hace algunos años. Era el principal productor. De semilla de papa. Y este nematodo. Tenía. Mucha relevancia. El tema. De la. Cuarentena. Que le costó a México. A partir de que se. Que el doctor Sosa Moss. Por allá. En los años setentas. Declaró formalmente. La aparición de. De esta enfermedad. Por lo cual. Nos cerraron. Las fronteras. A todo el mundo. Y el comercio. A nivel. A nivel internacional. Hasta recientemente. Se abrieron las fronteras. De nuestro país. Pero nosotros. Tengo entendido. Que seguimos. Sin poder. Exportar papa. Por este nematodo. Las pérdidas. En los cultivos de papa. El principal daño. Que encontramos. Es la reducción. En el tamaño. De tubérculos. Pero también. Puede llegar. A tener un daño estético. Como ya se comentaba. Y se estima. Que cuando tenemos. Entre 8 y 64 huevecillos. Por gramo. De suelo. Tenemos daños. Que pueden ir. Del 20 al 70%. Que es algo. Que es bien conocido. Tenemos problemas. En la zona alta. Sobre todo. En las faldas. Del nevado. De Toluca. Donde hay siembra continua. En estos suelos. Que ya se encuentran. Infestados por nematodo. No tenemos. Una adecuada. Rotación de cultivos. Y hay una. Alta susceptibilidad. De variedades. Aunque esto. Con el tiempo. Ha ido mejorando. Este nematodo. Se desarrolla mejor. A temperaturas. Entre 15 y 25 grados centígrados. Es un nematodo. Endoparásito sedentario. Con dimorfismo sexual. Muy marcado. Es decir. Las hembras. Son maduras. Y esféricas. Mientras que los machos. Tienen. La forma de gusano. Que platicaba ya. En la ponencia anterior. Por ahí. Ilustramos. Cómo son las. Las hembras globosas. Ya con. Quitinizadas. Ya duras. Para poder. Aguantar. Hasta 20 años. Allí en el suelo. A continuación. En la. En la siguiente. Lámina. Comentamos. Que una vez. Que alcanzan la madurez. Las hembras. Se oscurecen. Por los taninos. Y se forman. Lo que se. Denomina. Quistes. Que es el. El nombre. Común. El nematodo. Formador de quistes. De globodera. Y cada uno. De. Cada una. De estas hembras. O de. O de estos quistes. Puede contener. Hasta 400 huevecillos. De ahí. La importancia. Y las altas poblaciones. Y la presión. Que tenemos ahí. En la zona. Productora de papa. Que es lo que motiva. Estos. Estos. Estos huevecillos. Eclosionen. Básicamente. Hay estudios. Que hablan. Que los exudados. De los. De los. Pedantes. Sobre todo. De las raíces. Ocasionan. Que estos juveniles. Empiecen a emerger. De los huevecillos. Se estima. Que. Por temporada. Puede emerger. Hasta un 60. 80 por ciento. De. De quistes. Pueden. Eclosionar. Para liberar. Los juveniles. Y el resto. Permanece en dormancia. Durante largos. Periodos de tiempo. La fase infectiva. También ya se comentó. Es el juvenil. J2. Que puede penetrar. Por la raíz. Y al pasar. De tercer. A cuarto estadio. Se vuelve sedentario. Es decir. Deja de. De movilizarse. Los machos. En el. A partir de este cuarto estadio. Toman su apariencia. Alargada y cilíndrica. Lo que le conocemos. Como. Vermiformes. Y las hembras. Incrementan su tamaño. Rompen la superficie. De la raíz. Y exponen sus cuerpos. Esféricos. Y su cabeza. Permanece dentro de la. De esta raíz. Al principio. Son de color blanco. Y ya después. Se oscurecen. A continuación. Como ya comentamos. En ausencia. Del hospedante. O del cultivo de papa. Los. Los quistes. Pueden permanecer. En dormancia. Durante. Hasta 20 años. Esto sin duda. Es un tema. Que complica. Demasiado. Su manejo. Las rotaciones. Tienen que ser. A muy largo plazo. En ocasiones. Los productores. De esa región. Les pregunta. Sobre cuánto. Si han dejado. Descansar la tierra. Y dicen. Bueno. Si tiene dos años. Que no se siembra papa. Como vemos. Pues no sirve de nada. Las rotaciones. Tienen que ser. A mucho mayor. Largo plazo. En un esquema. De manejo integrado. Adicionalmente. La diseminación. De este patógeno. Puede ocurrir. Por el movimiento. Del suelo. Adherido a. Tanto a la semilla. A plantas. A contenedores. A las herramientas. O al mismo. Equipo. Equipo agrícola. En años anteriores. Que era una zona. Productora de semilla de papa. Toda la región de Toluca. Los productores. Que producían semilla. Evitaban. En lo posible. Recibir gente. O equipos. Incluso vehículos. Que vinieran de las zonas. Donde ya se sabe. Que había la presencia. De este nematodo dorado. La siguiente. Por favor. Por favor. Entonces. Tenemos la. Esta molécula. Ya. Ya se platicó algo. El tifusamide. Es una molécula. Relacionada químicamente. Con. Con una nematicida comercial. Por ahí venía la. La inquietud. De la posibilidad. De que pudiera tener. Efectos. En efectos. En el control. De nematodos. Se comentó. También. Que es un reconocido. Fungicida. Para el control. De enfermedades. De suelo. Entre ellos. Risotonia. Es una. Carboxanilida. Sistémica. Con actividad. Fungicida. Preventiva. Y curativa. La siguiente. Por favor. Por favor. Entonces. Entre los objetivos. Que planteamos. Fue evaluar. El efecto. De esta molécula. Del tifusamide. Para el control. Del hemato dorado. De la papa. Globodera rostoquinsis. Y también. Era importante. Conocer. La posibilidad. De que. De que pudiera ocasionar. Fitotoxicidad. En el cultivo de papa. Descartar. Este efecto. Que pudiera ser indeseable. En el. En el uso. En este. En este cultivo. Este. A continuación. En los materiales. Y métodos. La parte más relevante. Se hicieron dos aplicaciones. La primera. Al fondo del surco. Al momento de la siembra. Que es algo. Que normalmente. Utiliza el. El productor. Es lo que hacen. En esta región. Al momento de. De. De la siembra. Utilizan. Bien sea mezclado. En el fertilizante. O en la. O en la aplicación. Al fondo del surco. Utilizan el. El nematicida. Y se hizo una segunda aplicación. Que se ve. Ahí en las láminas. De abajo. En la. La aplicación. Que se hizo en Drench. 20 días después. De la. De la emergencia. De las plantas. Más o menos. Fue el momento. En que emergieron las plantas. Se hizo una evaluación previa. Y dos evaluaciones posteriores. 20 días después. De la primera aplicación. Y 30 días después. De la segunda aplicación. Es decir. Se evaluó. El. El efecto del producto. En alrededor de 50 días. En este caso. Se tuvieron 7 tratamientos. Con. 3 tratamientos. Del. Tiflusamide. Y. Y un testigo absoluto. Y 3. Testigos comerciales. Productos ya comerciales. Nematicidas. Utilizados. Para el control de. Este patógen. Se utilizó un cultivo comercial. De la variedad. Fian. A continuación. Se resumen. A grandes rasgos. Los resultados. Este trabajo. Se hizo durante. El año de. Del 2020. Está relativamente reciente. Se evaluaron. Tanto los. Los. J2 iniciales. Al momento de. De que se hizo. La. La primera aplicación. Como el. Al momento de la. De la última. Evaluación. A los 50 días. Posteriores. Respecto a la población. De J2 inicial. En. En 100 gramos. De suelo. Y también. Se tomó. El número. De quistes. Al. Al momento. De hacer la evaluación final. En este caso. Se tomó. Un número inicial. De. De quistes. Que se tomó. Un muestreo global. De toda la parcela. Y nos daba. Un número. Entre 20 y 40 quistes. Como promedio presentes. En el cultivo. Al momento. De. De hacer la. La primera. Evaluación. De J2. Encontramos valores. Muy variables. Que iban desde 12. Desde 12. Juveniles. Hasta 25. Pero estadísticamente. No nos dieron diferencia. Significativa. Por la variabilidad. Y los. El manchoneo. Que comentó el. El maestro Armando. Que siempre ocurre. En este tipo de patógenos. Al momento. De realizar la evaluación final. Encontramos. Que en el testigo. Había. 5.25 juveniles. Mientras que. Y de forma muy destacable. En el. Tiflusamide. De. De 4. Y de 5 litros. Por hectárea. No se encontraron. No se encontraron. Individuos. De J2. De globodera rostoquinsis. En la dosis. De 3 litros. De. Tiflusamide. Se encontraron. Un poco más. De nematodos. Una población. De 2. De 2 juveniles. En promedio. Lo que nos da. Una efectividad biológica. De. Del 62%. En el caso. De otros. De otros. Nematicidas comerciales. Como el caso de. De verango. Tuvimos una eficacia. Del 71. Punto. 43%. Y en el caso. Del. Del chimal. Que es un. Que es un. Nematicida biológico. Para ese. Lomises. Tuvimos una eficacia. Del 66. Punto. 67%. En el caso. Del vidate. Que es un. Un. Un químico. Que también. Se utiliza mucho. En la región. Tampoco se. Se observaron. Al igual que en las dosis. Intermedia y alta. De tiflusamide. No se encontraron. Cota 2. Al momento. De la última evaluación. De tratamientos. En el valor de quistes. Si se observa. Todos tuvieron una reducción. Respecto al testigo absoluto. Pero ninguno de ellos. Tuvo. Tuvo. Significancia diferente. Entre. Entre estos tratamientos químicos. Destaca. El. La dosis de 4 litros. De tiflusamide. Que redujo. A 9.25. Su. El número de. De quistes. Que. Final. Que se encontraron. Que es relativamente. Sobresaliente. ¿No? Comparado. Contra el testigo. Aunque. Les insisto. Estadísticamente. No hubo diferencias. También. Vale la pena. Destacar. Que. Nematicida. Biológico. El chimal. Tuvo. Un valor. Muy similar. Y estadísticamente. Igual. Al testigo absoluto. Respecto a este tema. De quistes finales. A continuación. Les presento. Una. Un resumen. De cuáles fueron. Los resultados. Que obtuvimos. Como comentamos. Todos los tratamientos. Químicos. Tuvieron la misma. Significancia estadística. Respecto al número final. De juveniles infectivos. Y al número. De quistes. Por kilogramo. De suelo. En el caso. De J2. Los mejores tratamientos. Fueron. El tiflusamide. A cuatro litros. Por hectárea. Y el tiflusamide. A cinco litros. Por hectárea. Que fueron. Estadísticamente. Similares. Y no. No se encontraron. Individuos J2. Igual que sucedió. En el. En el producto. Vidata. Y recordar. Que en el testigo absoluto. El valor. Fue de 5.25. Respecto a los quistes. La mejor eficacia biológica. Se obtuvo. Por el tratamiento. Tiflusamide. Cuatro litros. Por hectárea. Con un 60.64. De eficacia. Y el que. El que obtuvo. Mejor. Menor eficacia. Perdón. Fue el. El. Pacellomises. El producto. El nematicida. Biológico. Chimal. Con 11.7. De efectividad biológica. Prácticamente. No tuvo. De efectos. Sobre. Este. Este nemato. La que sigue. Por favor. Aquí solamente representar la la gráficamente cuál fue la población inicial de juveniles y la población final y sin duda destacan lo que comentábamos el tiflusamide a las dosis de de cuatro y de cinco litros que redujo totalmente la población de juveniles. Al igual que sucedió con el químico Vidal. La siguiente por favor. En el número final de quistes aquí también se observan las diferencias respecto al testigo. Lo que comentábamos el testigo es la columna azul con 23.5 quistes por kilogramo de suelo. Mientras que el nematicida biológico tuvo 20.75. En el resto se observan reducciones sustanciales en la población de quistes en la población final de quistes que van a ser el inóculo inicial para para la siguiente el siguiente ciclo de cultivo de papa en esa región. A continuación. Los resultados de estos trabajos realizados sugieren una actividad de control del nematodos de gloudera rostoquinsis del tiflusamide. Especialmente a las dosis de cuatro y cinco litros donde se encontró un poquito más de consistencia en los resultados y en el control. Estadísticamente todos los valores de efectividad biológica son similares a otros testigos comerciales. Por lo cual concluimos que puede ser una alternativa de rotación o de manejo integrado de esta plaga en el cultivo de papa. Y no se encontraron efectos fitotóxicos en el cultivo de papa después de dos aplicaciones con una periodicidad de 14 días. Que esto es muy relevante porque podemos usar esta dosis sin mayor problema. Bueno, recordar que en algunas zonas, dependiendo también la presión que tenemos de enfermedades, este producto se utiliza dosis que van de dos a tres litros hasta cuatro, dependiendo el nivel de severidad que se tenga o de presencia de rizoptonia solana en el suelo. Básicamente con esto concluyo y me reitero también a sus órdenes por cualquier duda o comentario que tenga. Muchísimas gracias Alberto. Y bueno, gracias también a nuestros investigadores anteriores, a Manuel, a José Armando. Gracias a ustedes es posible tener acceso a esta información. Sabemos que muchísimos ahora están súper interesados en esto del diflusamide. Y ya con las investigaciones de ustedes vamos como que mucho más certeros de poder aplicarlo y poder conseguirlo. Bueno, tenemos algunas preguntas, igual les vamos a dejar por allí nuestros contactos, vamos a tratar de responderlas todas. Si no, por favor, mándenos sus correos. Y si les pareció muy interesante la plática, la conversación, la vamos a dejar en los próximos días en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. También si la quieren compartir con alguno de sus compañeros. Y bueno, vamos entonces con las preguntas. Nos dicen por aquí, yo voy a tratar de leerlo bien. Dice, los nematodos más abundantes en la caña de azúcar, a felenchus, a porcela y melus, crisconemoides, cruznema, helicotilenchus y tilenchus. ¿Cuáles productos recomiendan? Hola, yo contesto, ¿no? Ok. En el caso de caña de azúcar, pues es importante que miremos el cultivo. Si es un cultivo redictuable para poder aplicar ciertos productos, pues tenemos que sopesar la balanza, que aplicar. En el caso, pues yo me iría más con la aplicación de productos de microorganismos, de los tricodermas, los parcelomices, los bacilos, puesto que es un cultivo no tanto redictuable como para poder invertirle una aplicación química de un verango, de un químico. Pero si el cultivo lo permite, pues puede ser cualquier tipo de los profilantes químicos. Sin embargo, ahí lo más importante es la incorporación de enmiendas biológicas, de enmiendas orgánicas y la aplicación de productos microorganismos para el control de otro tipo de nematodos. Muchísimas gracias, José Armando. Ahí avísanos, Daniel Rentería, que hizo esta pregunta, si quedaste bien. Luego nos pregunta Roberto López, ¿los tratamientos químicos son específicos para cierta etapa del ciclo de vida de los nematodos? Y también, bueno, nos añade después si se pueden trabajar como preventivos. En el caso de hortalizas, nosotros decimos el manejo de los nematodos en el cultivo de hortícolas inicia a fin de temporada. No inicia a principios de temporada, inicia al fin de temporada. ¿Cómo termina mi cultivo en la operación de nematodos? Entonces se va a depender mucho del monitoreo de los nematodos. Entonces hay que hacer un monitoreo fin de temporada, quitamos plantas, a ver qué tipo de, qué población tengo de carne, mato ahí, para decir, ¿sabe qué? Voy a trabajar y voy a mapear por tablas o por lotes, por mallas o por campos, cómo está la población esta. Entonces, en base a eso, yo voy a trabajar de manera preventiva. Termina mi temporada mi cultivo, yo tengo muchos problemas de melodogines. Yo sé que melodogines sobrevive en forma de huevo. Entonces, ya en el manejo de la tumba de la planta, yo puedo aplicar un riego pesado con productos, hay con productos biológicos, con paselomices, con tricoderma, con vacilos, o incluso aplicar un químico para que me sirven, porque en ese momento de la primera temporada, está la máxima población de juguelines en el suelo. Ahí puedo bajar la población fácilmente a un 50, 80% de la población para luego empezar a trabajar la próxima temporada con una población más baja. Cuando soy de afecto, inicio la temporada de cultivo, voy a preparar mi suelo, voy a hacer un riego de presiembra. En ese riego, esa humedad, me va a inducir a que empiece a ver la explosión de huevos, porque ya está la humedad presente ahí. Es cuando yo tengo que aplicar un producto preventivo, para matar, eliminar huevos, o para eliminar juveniles, y ahí puede entrar este producto, el tizaflúne. Ok, muchísimas gracias. Completando, Yari, si me permites. Buenísimo, claro, por supuesto. En el caso de papas, muy importante, bueno, en todos los cultivos, tener un análisis previo de suelo, y poder determinar qué población y qué especies de nematodos tenemos, para poder tomar una decisión. Insistía yo mucho en la zona de producción de papa, de las faldas de un levado. Ya sabemos que es una zona de alta presencia de nematodos dorado, pero sin embargo hay otras zonas donde hay que monitorear qué especie tenemos y qué población, y ver si vale la pena hacer la aplicación previa, o estar monitoreando a lo largo del ciclo de cultivo para tomar una decisión de qué aplicar. Y el tiflusamide, sin duda, es una herramienta importante. Exactamente. El monitoreo nos va a dar la pauta de qué hacer y cómo iniciar, y cuándo iniciar. Buenísimo. Ya que hablamos de este tema del monitoreo del suelo, y Alberto también comentaba el tema de los años, nos preguntan por aquí también, ya que los nematodos pueden permanecer hasta 20 años, lo que indicaría un efecto limitado de los tratamientos químicos, ¿se ha considerado evaluar el efecto de un control biológico? Sí, en el caso de papa se ha evaluado, se ha evaluado muchos productos, recuerdo varios extractos que se han evaluado con un buen efecto, aunque en general muchos de estos productos no matan a los nematodos, solamente los detienen su movilidad, digamos, los inmovilizan, pero llegan a tener cierto efecto. Para el nivel de población que tenemos de neumatodos, sin duda tenemos que utilizar varias alternativas, no solamente el control biológico. Puede ser una herramienta sin duda muy valiosa, pero tenemos que utilizar otro tipo de productos. Sí, aquí en nuestra zona, Yari, en nuestra zona de producción de Sinaloa, es muy común que termine temporada de hortalizas y rápidamente el productor siembra sorgo, sorgo para incorporarlo, y esa incorporación de sorgo, con la incorporación del abono verde del sorgo, más los micronismos del suelo, generan ácido cianídrico, que es un nematicide altamente eficiente. Es una herramienta de manejo diferente, es que hay que ir conjugando herramientas para hacer un manejo integrado. Entonces, la aplicación de sorgo, la aplicación de enmiendas biológicas, microorganismos, la aplicación de extractos botánicos, y la aplicación de químicos, es una forma de cómo ir acumulando ciertas respuestas y alternativas para poder contrarrestar el ataque a neumatos. Hoy en día, Sinaloa, algunas agrícolas que tienen toda esa herramienta de manejo, ya el problema de neumatos galladores ya no es problema. Pero hay que estar constantemente en la capacitación, la actualización de los técnicos que estén capacitados, que estén actualizados, de qué herramienta hay más para poder meterlo a su portafolio de manejo. Y en este caso, un ejemplo de esto es este producto, el tiflosamine, que es una herramienta más que se puede ir a su portafolio para el manejo integrado de los neumatos en las talizas o en cualquier cultivo. Muchísimas gracias, José Armando y Alberto. Entonces, podríamos utilizar un control biológico, pero no sería suficiente. Necesitaríamos también este tratamiento químico. Y tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuándo aplicar el tiflusamide durante el desarrollo del cultivo? ¿Y cuánto volumen de agua es la sugerencia para aplicarlo? Sí, ahí es muy importante. Igual no, va a depender, todo va a depender, mi pauta que me va a indicar a mí, cómo iniciar mi manejo, es la población, es el diagnóstico. Yo tengo un diagnóstico de suelo que tengo 15 propábulos de melioquina por cada 100 gramos de suelo, pues voy a empezar a trabajar con un manejo más amigable, un extracto botánico, un producto microorganismo o un producto químico, pero que no sea tan agresivo. Pero si tengo mil propábulos, mil juveniles, pues entonces tengo que meter un químico fuerte. Usted va a depender mucho del diagnóstico, va a depender mucho de la capacidad, de la cantidad que tenga de productos aquí. Entonces, igual, en qué volumen de agua, pues es muy importante que de acuerdo a la etapa de desarrollo y cultivo, el volumen que requiere esa planta, voy a aplicar, si voy a aplicar 5 litros por hectárea de flosamide por hectárea, pero si tengo una planta pequeña, quizás pueda tener efectos de fitotoxicidad, oxidación de raíces. Se va a depender igual, todo va a depender en qué etapa tengo un cultivo y en qué población tengo yo para poder establecer ese cultivo. Ahí tengo que hacer estudios de diagnóstico, de aplicación, lavado de raíces para estar checando cuál es el comportamiento, efectividad y fitotoxicidad, si es que la puede haber en el cultivo. Muchísimas gracias José Armando. Ahora que hablabas un poco de las dosis y mencionabas lo de los litros, creo que puede entrar esto, esta inquietud también de Juan Alberto, que nos dice, bueno, con esta dosis de 4 a 5 litros, ¿cuántos días de control nos puede dar en campo? En nuestro caso, yo considero que hacer una aplicación me va a proteger a mis 60 días de manejo del nematicida, con efecto nematicida. Entonces, ahí tengo suficiente tiempo como para hacer doblear una herramienta más después, un apoyo, una herramienta más adicional, ya sea botánica, ya sea biológica o una microbiológica para poder ir brincando y la idea es que hagamos un trabajo donde eliminemos la aplicación de los fumigantes químicos, sino que sea un producto más amigable con el medio ambiente que no sea tan tóxico, tan agresivo para la salud del suelo. Es lo más importante que podemos hacer ahí. Muchísimas gracias nuevamente José Armando. Nos preguntan también aquí Rafael Garay, ¿Cuáles extractos vegetales son más efectivos y con qué frecuencia de aplicación? Otra vez yo. Necesitamos trabajar. Hay muchas, no sé Alberto, tengas esa respuesta. No, no, adelante Armando. Ok. Nosotros estamos trabajando aquí de manera muy constante en un manejo integrado. La aplicación a nivel de extractos botánicos hay muchos extractos comerciales en cada, en cada ciudad, en cada zona de producción a base de alguerilla, a base de nina, a base de lantá, a base de gobernadora, muchos productos comerciales. Entonces, pero lo importante de aquí es que busquemos una alternativa de productos botánicos tratando de que podemos que, que eso pesar la balanza de los costos, costos-beneficios de estos productos. Nosotros aquí en Sinaloa tenemos en cada agrícola y más o menos que somos asesoras agrícolas, tenemos ya hacer una, una especie de extractos botánicos caseros, que puede ser así, donde hay muchas plantas. Aquí hay plantas de papaloquelite, plantas de higuerilla, plantas de nim, plantas de ¿Cuál es una planta de...? Hay muchas plantas que por nosotros elaboramos en los propios extractos vegetales. La idea es tratar de, de evaluar previamente ese extracto para el control de nematos. Pero a nivel comercial hay muchos buenos, pero también hay que ver el costo, el costo y el producto. Porque es un producto que hay que aplicarlos en 3 litros por hectárea, 4 litros por hectárea, entonces eso nos eleva el costo de producción. Sin embargo, hay productos buenos, comerciales, pero también hay que ver la utilidad, hay que ver el costo-beneficio de cada producto. Claro, creo que el tema de costo siempre nos preocupa, ¿no? Sin duda es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de hacer toda la preparación y justamente Brenda nos pregunta si hacemos un análisis de costos con este tratamiento, entiendo que este tiflosamide, Brenda, ¿es viable comparado con los otros? Ahí te decís era no sé el costo yo del producto. Vamos a responderlo luego, Brenda. Luego Jesús nos dice, bueno, felicitaciones a los tres maestros por la excelente ponencia y pregunta si el tricoderma también puede utilizarse para el control del nemato agallador. Miren, necesitamos buscar maximizar la herramienta microbiológica. Hay productos nematófagos que atacan huevos, atacan hembras de melogine en casa de aquí a base parcelomínez, a base de poconia, a base de bacillus. Hay productos tricoderma que son muy eficientes en cuanto a antagonista a fitopatógeno, pero también hay productos de tricoderma que aparte de eso tienen una actividad nematicida que atacan huevos de melogine. Ejemplo, tengo aquí en otro aquí en Sinaloa un tricoderma asperellum, una alta eficiencia en el control del patógeno del suelo más el control de huevos. Pero hay que buscar esa herramienta, hay que buscar ese microorganismo en cada zona y el problema es que son cepas nativas, hay que buscar cepas nativas de cada región para poder eficientarlas que ya están adaptadas a esas condiciones. Pero eso es un trabajo de investigación que es estar trabajando en campo, laboratorio, evaluando, decía que tiene aspecto nativo, entonces sí, se la pasamos a los que hacen productos, ¿sabes qué es esta herramienta más? Prodúsela, fábrica, desarrollala y ya nos tendrías el objetivo principalmente con investigadores es dar esa respuesta, ¿qué tal tu producto más al paquete y ustedes continúen con el proceso ya de industrialización, de comercialización y negocio ahí? Muchísimas gracias José Armando, nos siguen llegando muchísimas preguntas, vamos a responder dos más y cerramos, de todas formas no se preocupen, nos llevamos sus preguntas y se las vamos a responder por correo electrónico, la aplicación en el cultivo es en Drench, en el caso que queramos usar Tiflusamide. En el caso de hortalizas, el tomate aquí en esta región tiene que ser desde el cabezal de riego, de la válvula de riego, de la cintilla, va a depender, aquí es un tema muy importante, hacer el monitoreo de la población de nematos, como les decía anteriormente, la distribución de los nematos, los problemas son áreas localizadas, son manchones, pues en base un mapeo de análisis de suelo, de agallamiento, yo voy a localizar en qué tabla está el manchón, si es todo el manchón, toda la tabla, media tabla, y va a depender esa distribución del nematos para yo aplicar de manera más dirigida a ese punto. no aplicar toda la malla si nomás tengo un cuarto de hectárea ahí afectada, pues tratar de localizar esa aplicación desde la válvula o de la cintilla de riego, pero de drench no es tan viable porque como es un producto de contacto, la raíz del tomate ya está muy distribuida, entonces no podemos abarcar todo, a menos que sea por el cintilla de riego para que se humedezca toda la cama y tengamos esa cobertura del producto que yo pueda aplicar y tener una mejor eficiencia que se fuera localizado como forma de drench para el caso de hortaliza. Y en el caso de papa las aplicaciones las hacemos con la aspersora al fondo del surco y la recarga o la segunda aplicación los productores le conocen como recarga si la hicimos en drench porque no teníamos otra forma, esta región es prácticamente de temporal, esta zona de las faldas del volcán no hay riego, entonces la utilizamos en drench con volumen más o menos importante de agua de mil a mil doscientos litros de agua por hectárea y funcionó bastante bien sin problema y algunos productores también en la zona de hortalizas que tenemos principalmente en producción de invernadero acá en el estado de México que son superficies pequeñas se llega a utilizar el drench también con unos volúmenes de agua de al menos de mil litros por hectárea y también llega a tener buen efecto. Buenísimo, entonces va a depender un poco también de en qué parte del país estemos y qué tipo de cultivo también. Sí, las condiciones productivas. Sí, varía muchísimo. Voy a leer una más y terminamos. ¿Qué control químico es más eficiente quemando menos raíces? Ahí necesitamos Si se puede o si no se puede. No, sí, claro. Necesitamos conocer ahí igualmente. Nosotros aquí en Sinaloa si vamos a hacer una aplicación al inicio de temporada cuando está en la planta a nivel de plántula o luego pocos días después de desarrollar la plántula tenemos que dosificar es decir si tengo un producto que voy a aplicar un litro por hectárea lo voy a tener que aplicar y aquí lo más importante es que tenemos que aplicar producto porque en cuanto a a la dosis por litro de agua si se va a aplicar un litro por hectárea pero hay productores que lo aplican en 10 minutos de agua otros lo aplican en 20 otros en 30 mil entonces no hay una uniformidad lo que hay que hacer ahí vamos a aplicar un producto al principio de temporada pongamos un ejemplo que es el fluospiral si yo aplico un litro por hectárea al principio de temporada voy a tener daño de oxidación entonces ¿qué dosificar? ¿sabes qué? lo voy a aplicar en litro pero lo voy a aplicar en 30 mil litros de agua no en 10 mil y va a depender de eso digamos del desarrollo de la planta si no quiero tener problemas de oxidación de raíces no hay fitosidad pero sí una oxidación de raíces que a la larga le va a quitar la función importante del sistema radicular igual en todos los productos hay que saber cuál es la dosis óptima y en qué volumen de agua no sé el maestro Alberto tenga la experiencia en eso básicamente igual coincidimos coincidimos con ese tema es muy importante el bueno el tener como una referencia en el la calibración del equipo lo que se vaya a utilizar para si es el caso del sistema de riego y si es todo un tema la agricultura protegida en el tema de concentración de producto respecto al volumen de agua que se va a utilizar aquí es muy importante todos los productos son buenos pero hay que colocarnos en el lugar oportuno y el tiempo oportuno sea el producto más más eficientes pero hay que dejarlos donde se requiere y al menos lo que se requiere ahí entra muy en claro lo que es la quimigación volumen de agua distribución del riego todas esas partes importantes que sea el mismo volumen aquí en la cámara 1 como en la cámara 100 que sea el mismo volumen que llegue de agua para que no existe la presión del agua tiene que ser similar para que sea una distribución del producto uniforme y tenga una respuesta general en todo lo que yo quiero evaluar y que todo lo que yo quiero manejar hay que controlar los problemas del suelo buenísimo muchísimas gracias José Armando y Alberto nos llegan muchísimas felicitaciones de que la plática está muy interesante así que eso nos da pie para seguirlos invitando a nuestra casa bueno hoy estuvimos hablando de los nematodos super interesante como el tiflusamide viene ahora también a jugar un papel importante no solo como fungicida sino también para controlar estos enemigos que están ahí invisibles y ahora bueno seguimos con más pláticas sobre bacterias que sabemos que también es un tema que les interesa muchísimo así que estén atentos ahí a nuestras redes sociales los vamos a estar invitando estamos planeando por ahí una escuelita bacteriana donde vamos a tener varios módulos y si quieren hablar más de nematodos nosotros felices de convocarlos otro día y si tienen algún otro tema también por favor escríbanos a veces no sabemos las inquietudes de todos y nosotros estamos abiertos a poderles traer a todos los expertos de México que podamos muchísimas gracias sobre todo por quedarse hasta el final sabemos que es viernes que probablemente estén cansados pero muy buena convocatoria todos se quedaron así que muchísimas gracias les doy rapidito a José Armando a Manuel también que está por ahí tras cámaras y a Alberto para que se despidan de sus fanáticos pues igual muchas gracias a ustedes y como decía como de Manuel al principio hay un otro correo electrónico quien tenga una duda una participación rápidamente con todo gusto nos manda un correo tuve la reunión del webinar de este producto y con mucho gusto contestamos estas preguntas y todo relacionado con fitopatología no nomás de matos sino tenemos un despertí de llevar información de fitopatología especialmente en hortalizas y estamos a la orden y muchas gracias igualmente muchas gracias quedamos a sus órdenes por correo electrónico estamos ahí a su disposición cualquier duda que tengan de esta plática o de de algún otro tema de esta región con mucho gusto muchísimas gracias también a nuestros amigos aliados de la casa del centro de investigación alimentación y desarrollo del CIAD por acompañarnos hoy acá y muchísimas gracias lo vamos a subir a nuestro canal de youtube para que lo puedan ver y se lo compartan a sus compañeros hasta luego bye hasta luego un saludo un saludo Gracias.